Ya, uh, let's go, yeah, yo, uh Esto no es alto pa' principiantes, no, es nivel pro Mis barras son mafiosas, son gantes, chugna de aro Encima es beat dominante, como en el medio, Toni Kroos Dame crédito, que ha meritado, ocho barras, munce, mi bro Es sencillo, es también bueno, pero es mejor, si yo me monto Tú le metes, je, puta, claro, pero no como yo, dime, acaso eres tonto Va de un intentado pa'came, pero mi luz ciego los dejo Ya dijo que no, pero sí terminó, mamá, no me lo llego a casa Y apuesto que no te lo contó Este mismo un decidente es en él, son mis órdenes las que catarás En mi presencia tú no ten más cara, mira más los ojos y me das la cara Aquí no tenemos nada que esconder, cero filtro y las cuentas clara Todo el mismo momento nadie me pare, corazón valiente a los William Wallace Dame, yo creo que esa no fue la mano, hermano Ya, suelta Un, dos, tres, sal de en medio, muévete Tengo más de cuatro, cinco, seis razones pa' no rendirme Siete, ocho, nueve, respiro y me pongo de pie Seguimos, seguimos dándole, seguimos, seguimos dándole Un, dos, tres, sal de en medio, muévete Tengo más de cuatro, cinco, seis razones pa' no rendirme Siete, ocho, nueve, respiro y me pongo de pie Seguimos, seguimos dándole, seguimos, seguimos dándole Ring, ring, llamo a la discográfica, mimo Que preparen los cheques, que dile que críen mis lleves en camino Pa' quedarnos con todos, fe que vinimos Pon menos de siete cifras, no me animo Aquí fojamos nuestro propio destino Veo mi futurecito, si no soy adivino Aprendí a moverme en lo oscuro como Rita Y las líneas en fuego, puse el de la lira Y focan por eso, de si estás el dinero, tírame de una, le quiere La mami me ven enloquece, como si fueran los sesenta, los mire Ninguno batea, cabrón, es que picheo, como no la raya, no gire Ellos igualan, me que van, na' de esos na' na' Firme un contrato de por vida, mi flor no tiene manera de que pide No, no, estos cabrones en modo hating Buscando fama, buscando rating Y yo ignorando, subiendo el ranking Ellos estáticos en modo parking Me muevo rápido como Aston Martin Y ellos lentos parecen karting No pueden conmigo, quedaron dormidos Y solo en casa, lo más calico hay que ir Lo que hemos logrado, lo hemos océano, fue rir a la manin Me hice dueño el área, no hay nadie sonando Lo puse en silencio, fin La zona se engurra, barrimos la compra El perímetro claro, fin Subimos de rango, tenemos mando, fin de juego, fin Así el flow, hermano, lo cambiamos Déjalo así, hermano Ok, suéltalo Un, dos, tres, salte en medio, muévete Tengo más de cuatro, cinco, seis razones pa' no rendirme Siete, ocho, nueve, respiro y me pongo de pie Seguimos, seguimos dándole Seguimos, seguimos dándole Oh, yeah Chau, 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 chau Gracias por ver el video.